Situar a Castilla-La Mancha y a su vino en el entorno internacional, mejorar la comercialización, involucrar a todo el sector, emprender nuevas iniciativas comerciales y dar a conocer al gran público el vino castellano manchego. Ya está presentada la primera cumbre internacional del vino que se celebrará del 24 al 26 de octubre. Y por eso es necesario saber dónde nos encontramos hoy, saber lo que tenemos que hacer, saber dónde estamos y pararnos a reflexionar en el mercado nacional y en el internacional. Detenernos apenas un momento, ya que todos los días estamos corriendo, como lo están los viticultores, como lo están los productores, en analizar qué es exactamente lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra marca, para ser conocidos y para ser reconocidos en nuestra calidad. Y lo hacemos con el único objetivo de que el gran viñedo del mundo, que es Castilla-La Mancha, tenga el renombre que se merece. Un amplio programa que cuenta con la primera conferencia internacional sobre el vino, el concurso itinerante de Tempranillos del Mundo, La Noche del Vino, en la que se mezclarán caldos y cultura en 12 ciudades de Castilla-La Mancha. Jornadas abiertas en distintas bodegas y un encuentro entre embajadores de los países potencialmente compradores de caldos. Todo en una apuesta decidida por el fomento de la producción y la comercialización. Y todo contando con los esfuerzos de un sector que produce anualmente 20 millones de hectolitros al año en el mayor viñedo del mundo.